El mes de julio cierra este sábado con más de 18,000 contagios de COVID-19 registrados en un solo día en el país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud SSA. La dependencia federal detalló esta tarde en su informe técnico diario que en 24 horas se confirmaron 18,809 nuevos contagios. En total, se tienen 2.848,252 casos confirmados. En cuanto al número de fallecimientos, se informó que se registraron 450 relacionados con el COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 240,906. Las autoridades de salud advierten que hay 137,777 casos activos estimados, es decir, que han presentado síntomas durante los últimos 14 días, lo que representa 4,5% del total de la pandemia activa en el país. Mientras, las personas recuperadas suman 2.215,884. En este sentido, se tiene que la ocupación de camas generales es del 46% y del 38% para camas de terapia intensiva, es decir, ambos datos se mantuvieron sin cambios con relación al viernes. En el reporte técnico diario se informó que las cinco entidades con más casos activos de COVID-19 son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. El informe de este sábado también indicó que hasta ahora se han administrado 66.712,486 dosis de la vacuna contra el COVID-19, al sumar 994,822 en la jornada del viernes. Además, se precisa que 25,72 millones de personas han recibido las dosis necesarias para completar el esquema de vacunación en México, que tiene 126 millones de habitantes. México atraviesa por su tercera ola de contagios. Factores como la diseminación de la variante Delta del coronavirus que se transmite con mayor facilidad que otras han hecho que las autoridades urjan a la población a mantener las medidas para prevenir que el SARS-CoV-2 siga propagándose. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.